Hola, feliz día para todos y todas y se acabó esta semana. Y acabando esta semana, el amador Arcángel Gabriel es quien hace su presentación, invitándonos a ser una guía de amor y luz para todos los seres, disponiéndonos a estar en amor, en bendición y en disposición para acompañar a las personas, ofrendándoles nuestra sabiduría y siempre palabras que expresen mensajes de Dios Padre Creador. Es una oportunidad para entrenarnos en la palabra asertiva y amorosa y para establecer siempre comandos, no que generen pesar en los demás, sino ánimo e impulso a cada ser y a nosotros mismos. Feliz domingo, feliz fin de semana, feliz día, que tengan todo el día y de acá en adelante siempre palabras asertivas y amorosas. Bendiciones para todos y todas. Chao.